¡Fuerte el aplauso para presentar al Bicho Gómez y Arita Martínez! Como pareciera que no ensayaron, como que... Buen look el de Gabo, sí. Como que iban a destiempo, Bicho, que vos tenés un oído tísico. Iban como despasado de la música. ¿Qué tendrá ese petito? ¿Qué tendrá el petito? ¡Ay, que ya tiene hechizo! ¿Pero dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petito? Uy, se perdieron una vez, qué pena. Y después dije, ah, de vuelta, me fui tachando. Dije, seis veces en una coreo, perderse es un montón. O iban a destiempo, o el bicho trataba de agarrarla y ya estaba haciendo otra cosa. Tremendo, ¿eh? ¡No! ¿Qué tendrá el petito? Para mí es show total, porque es la cosa más difícil que hay. Y además yo pensé que era perfo. Vi varias dificultades. Pero pensé que era parte de esta gente que está medio tomada, medio todos sacados. El otro que viene y hace reír que me hundió un peguillo. El otro que flujo de papel, una cosa rarísima. Muy lisérgicos todos. No sé, a mí me pareció, no bueno, me pareció extraordinario. Mucho ruido y pocas nueces, hablaron un montón. Eso no va en el puntaje. Bueno, pero es un combo, viste, que te va mareando. El otro se regala. ¿Qué es eso? ¡Vámonos! Señores, el voto de Marcelo es cero. Lamentablemente, con seis puntos quedan lejos. ¡Cuidado! Un fuerte aplauso para presentar al señor Rodrigo Avesanide y a la señorita, ¡Julie Castelo! ¡Hola, Juli! Perdiendo la cabeza por ti. Y voy, y voy, y voy. Bailan hermoso, viste, es como que esto... ¡Ay! Yo igualmente creo que un puntito para que sigan un poco más fuerte. Pero ustedes pueden más, Nahue, pueden más. O son muy buenos, los tres son muy buenos. Señores, seis. A mí me parece que esta coreo estuvo bien, estuvo prolija, estuvo linda, pero, viste, cuando termina y me voy a casa y me la olvidé, porque hay coreos que me voy pensando y digo, ¡Wow! ¡Qué bueno este momento! ¡Qué buena esta parte! Tiene que haber alguna parte, tiene que haber algo dentro de toda la coreo que genera un impacto, no solo por el truco, ¿no? Por el momentito, por la química, por donde sea. El voto de Pampita es un 7. Tu compañero te acompaña como puede, porque si él puede más, te come la energía de él. Entonces él baja la energía para acompañarte a vos. Esas son las cosas que yo veo que le faltan a ustedes. Escenario, o sea, un poco más de oficio, que lo pueden conseguir en esta pista, yo creo que la próxima vez que vengas, vas a estar con otra pisada. Chicos, a mí me gustó. ¿A mí me gustó? Sí, me gustó porque lo vi fresco, integrado al público, pero ¿sabe lo que más me gustó? Que el cantante, Ariel, estuvo como participando más directamente. Así que voy a compartir una buena nota hoy. ¡Buenas notas! ¡Los 7! ¡Oh! ¡Llegan a los 20 puntos! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Jesús Binen y a la diosa Teresot, Charlotte Canigia! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Jesús Binen y a la diosa Teresot, Charlotte Canigia! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Jesús Binen y a la diosa Teresot, Charlotte Canigia! ¡Fuerte el amor que en busca de llave! No ensayaron nada, chicos. Pero no alcanzan tres veces. Estamos ya casi en semifinales. Ay, sí, pero no me tuve... No tuve tiempo. ¿Qué hiciste? Y no tuve... Me voy de viaje, papita. Me voy de viaje como vos. Entonces no tuve tiempo. Y el voto de Pampita para ella es un... Tres. Es la primera vez que veo el show Para mí me impactó por otro lado Porque no solamente vi a la pareja Vi que me sorprendieron las bailarinas que entraron Vi a la banda Y no es que se me perdió Charlotte Charlotte no se perdió en ningún momento En algún momento ella empezó muy bien Se debe haber Poquitito haber perdido el ritmo Pero si no siempre estuvo a ritmo Este puntaje de hoy es para Jesús y para la negra Porque son dos laburantes que les peligraba el laburo si vos te ibas Así que chicos, buenas noches, este puntaje es para ustedes ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡De volumen! ¡No, bien! ¡Cumbia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!